Me dijeron que con toda la familia. La joyería André Laurent regala a la señorita Colombia un anillo cuyo diseño es réplica de la corona. Precioso. Ay, me faltó, me faltó. No lo traje. Qué mal, me faltó. Siguiente año. Fallaste. La joyería Caribe obsequia a la señorita Colombia la nueva corona y cetro, que eso ahorita lo hablamos. Tissot entregará un reloj de su última colección o de su más reciente, esperámonos sea la última. Primatela entrega telas para la confección de parte del vestuario de la señorita Colombia. Sergio Rada, Medicina Estética Especializada, obsequia a Medicina Estética Especializada. Y no termino, faltan un par de más. Oh, los premios continuos. No, no. Smart Pit entrega un año de afiliación VIP. Tomás Castellanos Grupo Especializado entrega premio especial. Nelly Rojas entrega una juar de joyas de su nueva colección Cosmo. Gracias, Nelly. Anián entrega un año de dotación de sus productos. ¿Mal contados? Yo aquí estaba haciendo las cuentas porque pregunté. Yo dije, mal contados, esos son 300 millones de pesos. En premios, tremendo. Aplauso. No, no, no. Una de ellas. Paula Arenas también, por ejemplo, siempre. Paula Arenas también. Está ahí presente en el concurso de la nueva colección de sombreros tejidos. No, mejor dicho, más de 300. Yo el próximo año me postulo de candidata. Hablando de premios, tú ahorita hiciste así como énfasis en un pedacito donde a mí personalmente lo confieso. Ustedes saben, ustedes me conocen. Yo como el reinado, amo el concurso, amo ser parte de esta familia. Pero si me da un poquito de guayabo no tener la más reciente edición de la corona. Es que la niña que gana el día de hoy, nuestra candidata, será la primera en tener la nueva edición de la corona de Señorita Colombia. Que me parece fantástico. Te lo tengo, te lo tengo aquí porque sabes que es hermosísima. La nueva, te la entregaríamos, pero bueno, ya tienes la tuya en tu casa. Pero la nueva fue diseñada por la joyería Caribe. Fue un trabajo de 20 expertos orfebres. Está inspirada en el escudo imperial de la amada Cartagena. Entonces, pues este diseño evoca un poco de historia y homenaje a los 40 años del premio Nobel. Es decir, que es una mezcla entre clásico, contemporáneo. Maravilloso. Nueva. Veamos la corona. Cuando quieran ver con la corona, no la vemos, ¿no? No importa, seguimos. No, no me pasan al ver con la corona. Pero bueno, yo creo que es porque tenemos así un poquito de premura para conocer a nuestra... Cata, antes que nada, queremos invitar a Natalia López. Quien es Virreina Nacional de la Belleza 2021 para coronar a nuestras princesas. No, no me pasan al ver con la corona. Hay tensión, ahí está la familia, están los amigos, está todo el público aquí, están ustedes en sus hogares. Segunda princesa, ahora sí. Segunda princesa es la señorita Valle Juanita Urrea Posada. Vamos con el nombre de la, atención, de la primera princesa. La primera princesa es la señorita Norte de Santander, Andrea Yañez García. Una de ellas será la nueva señorita Colombia. A todas las participantes, a las comitivas, gracias, felicidades. La señorita Colombia, Valentina, yo creo que Valentina está aquí, ¿verdad? Estamos esperando a Valentina. Y invitamos al escenario a nuestra señorita Colombia 2021-2022. Pero bueno, gato, por favor, conozcamos cómo está el ambiente, por cuál nos vamos, cuál quieren que gane, cómo está ese ánimo. No alcanzo a leer, no alcanzo a leer. Un aplauso para nuestra señorita Colombia 2021-2022. Ahora sí, mi querido gato, llegó el momento. Pero es importante que el nombre que Cata nos va a leer en ese momento es el nombre de la nueva señorita Colombia. Así que, Cata, te lo dejo todo a ti. Adelante, mi Cata. La nueva señorita Colombia 2022-2023 es la señorita Atlántico Sofía Ocio Luna. Esta es la mujer, mujer colombiana, cuesta su corazón, cuesta toda su alma, la mujer, colombiana. ¡Felicitaciones al Atlántico! Este departamento está de fiesta por una nueva corona. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!